En el potro del recuerdo cruzo feliz la llanura Y en el bongo de mis sueños voy navegando en la puré Han pasado muchos años jugando a la orilla del caño Paquiama de cabresteros Y en mi caballo alazano a un toro negro orejano Me enlazaba en el potrero Torrencial en aguacero Vistió de blanco al palmar Y las garzas al volar Adornaron el estero Es mi llanura tímida La de la tarde llovida Aromada de más tranto La del amor barrandero La del cantar sabanero La del por quererla tanto Noche festiva de la cor, trino el arpa en el canel y al pie de un araguané, lloro de risas el cuadro, noche de lindas canciones de golpes y galerones terminó la banquería, los recuerdos evocados de bellos tiempos pasados quedan en la lejanía.